8. Candirú. Cuando se construyó la penitenciaría de Candirú en Sao Pablo durante el siglo XX, se le consideraba una prisión modelo para las exigencias del Código Penal de Brasil. Operó desde 1956 hasta 2002, y en un momento se convirtió en la prisión más grande del país con más de 8.000 reclusos. Hacia finales del siglo XX, la penitenciaría se sobrellenó de manera insoportable. Los guardias fueron superados en número y lucharon por mantener el control sobre la creciente población de prisioneros que vivían según sus propias reglas. La instalación estaba llena de desnutrición y enfermedades, y los reclusos no tenían atención médica debido a la falta de personal. Aparentemente, los médicos a menudo estaban demasiado asustados, incluso para ingresar a la prisión. El VIH, el SIDA y otras enfermedades contagiosas se propagan como la pólvora dentro de sus muros. El 2 de octubre de 1992, dos grupos de reclusos se enfrentaron en una gran pelea que derivó en un violento motín que duró horas. Cuando los guardias no lograron someter a los 2.069 prisioneros que se salieron de control, solicitaron la ayuda de los militares. La policía irrumpió en la prisión, obligó a los reclusos a desnudarse y los encerró en sus celdas. Los sobrevivientes afirmaron más tarde que los oficiales comenzaron a disparar indiscriminadamente, incluso contra hombres que estaban encerrados en sus celdas, acobardados por el miedo o que ya se habían rendido. Al final del día, 111 presos estaban muertos y al menos 37 heridos. Ningún policía murió. Se encontraron cientos de balas en los cuerpos de los hombres, particularmente en la cara, el cuello, la cabeza y el pecho. Muchos de los muertos fueron encontrados en posiciones defensivas, con las manos en la cara, probablemente en un intento desesperado por protegerse de los disparos durante sus últimos momentos de vida. El motín pasó a la historia como uno de los casos más impactantes de violaciones de derechos humanos a manos de la policía militar de Brasil y dentro del sistema penal del país. La justicia finalmente llegó durante los últimos años, con la condena de 72 oficiales involucrados en la masacre. Candirú fue demolida en 2002, dejando intacto un bloque para un museo dedicado a todas las atrocidades y sufrimientos que ocurrieron allí. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un like si aún no lo has hecho. 7. Prisión de máxima seguridad de Kamiti. Las prisiones de Kenia son conocidas por sus condiciones brutales y tratos inhumanos. Esto se debe en parte al hacinamiento, ya que el sistema penitenciario lucha por satisfacer las demandas de vivienda de los 57.000 reclusos del país, muchos de los cuales están encarcelados por delitos menores. Muy poco ha cambiado desde el siglo XX en estas instalaciones que, en su mayoría, se rigen por políticas obsoletas que datan de la década de 1940. El soborno es rampante, y los reclusos a cargo de asignar camas a los novatos cobran cuantiosos sobornos. Mientras tanto, a los que trabajan durante su tiempo tras las rejas, se les paga solo centavos por día. Según los informes, la prisión de máxima seguridad de Kamiti en el condado de Nairobi es la peor instalación del país. Se estima que unos 3.600 presos se encuentran en el complejo que fue construido para acomodar solo a una población máxima de 1.400. No hay agua corriente, lo que significa que los reclusos tienen que transportarla en baldes. Las enfermedades se propagan fácilmente en Kamiti, donde 8 presos murieron en un brote de cólera en 2009. Una gran parte de la población sufre de VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual, disentería y más. El bloque G de la prisión es infame por su violencia entre prisioneros, incluida la agresión sexual. En 2008, imágenes filmadas en secreto mostraban a los guardias golpeando sin piedad a reclusos desnudos durante una búsqueda de contrabando. Los rumores afirman que al menos una de las víctimas murió a causa de sus heridas ese día. Funcionarios de alto rango de Kenia condenaron el comportamiento de los guardias y prometieron investigar, pero no está claro si se tomaron medidas disciplinarias o si se hicieron cambios para proteger mejor la vida de los prisioneros. 6. Prisión de Zaidnaya. 25 kilómetros al norte de Damasco, una extensa propiedad de 100 hectáreas, contienen un complejo penitenciario que rara vez ha sido fotografiado desde el interior. El edificio en forma de trébol se puede ver desde Google Earth, pero casi nadie del público, aparte de los que están encerrados, puede acercarse a él. Conocida como Zaidnaya, se rumora que esta instalación clandestina es una prisión de tortura de la que casi nadie sale vivo. Desde que estalló la guerra civil en Siria en 2011, decenas de miles de civiles han desaparecido. Los expertos creen que muchos de ellos terminaron en Zaidnaya, donde los exprisioneros afirman haber sufrido terribles abusos. Varios grupos de derechos humanos han estimado que decenas de miles de reclusos han sido asesinados en las instalaciones en los últimos años, y algunos analistas elevan la cifra a 30.000. Aquellos que han tenido la suerte de sobrevivir describen ejecuciones masivas, hambrunas, palizas, estrangulaciones y otras formas de sufrimiento insoportable. Los reclusos a menudo se mantienen con los ojos vendados en la oscuridad y privados de la vista durante días, semanas e incluso meses seguidos. Las celdas están abarrotadas hasta en 15 veces su capacidad, por lo que los presos no tienen otra opción que turnarse para sentarse por espacio. Los recién llegados pasan por terroríficos rituales de iniciación, que incluyen ser golpeados y agredidos por los guardias de las formas más degradantes. Las mujeres son especialmente vulnerables a este tipo de ataques. Las condiciones son suficientes para volver loco a cualquiera, y se sabe que las estadías prolongadas en Seidnaya causan alucinaciones, crisis nerviosas y otros síntomas de la mente que rompe por completo con la realidad. Pero no importa cuán dañado se vuelva alguien, si finalmente logra salir de esta prisión, tiene más suerte que muchos que no vivieron para ver su libertad. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. 5. Galdani En septiembre de 2012 aparecieron en las redes sociales impactantes imágenes de los reclusos torturados, reprendidos y agredidos por los guardianes de la prisión número 8 de Galdani, en Tbilisi, Georgia. El momento de la publicación de los videos apenas unas semanas antes de las elecciones parlamentarias del país era sospechoso, pero había pocas dudas de que los horrores mostrados en los videos reflejaban lo que realmente estaba sucediendo en la penitenciaría. En todo caso, solo reforzó la credibilidad de algunas denuncias de larga data de abuso de prisioneros en Galdani. Las imágenes provocaron grandes protestas organizadas en las principales ciudades de Georgia, donde los activistas exigieron justicia para las víctimas del sistema penitenciario del país. En respuesta al escándalo, Katuna Kalmakalitze despidió al presidente del departamento penitenciario, David Chauka. Kalmakalitze renunció a su cargo solo unos días después. Los fiscales estaban interesados en averiguar quién filtró los videos. Identificaron al exguardia Vladimir Bedukatze e inicialmente lo incluyeron como buscado en relación con el abuso. Para entonces, Bedukatze había huido del país a Bélgica. Finalmente elaboró un acuerdo para evitar cualquier enjuiciamiento penal por presuntas irregularidades a cambio de ayudar al gobierno a descubrir delitos sistémicos en las prisiones de Georgia. Después de la filtración, las exreclusas comenzaron a hablar sobre sus experiencias. Además de ser golpeadas y violadas, muchas recuerdan haber sido ahogadas, amenazadas, fracturados sus huesos y arrancadas sus uñas, además de confesiones forzadas. Para 2015, las condiciones de las instalaciones georgianas parecían haber mejorado. La población carcelaria se había reducido a la mitad y los tratos más brutales que alguna vez fueron comunes habían desaparecido en su mayor parte. Incluso la comida y la atención médica parecían haber recorrido un largo camino. Numerosas visitas no anunciadas confirmaron que los funcionarios de la prisión no solo estaban organizando mejores condiciones. Si bien básicamente cualquier sistema penitenciario podía mejorar, los hallazgos muestran que se están realizando esfuerzos reales para mejorar la calidad de vida de los precios en Georgia. 4. Penitenciaría de Thompson A principios del 2022, la Radio Pública Nacional, NPR, y el Proyecto Marshall se unieron para investigar y exponer las denuncias de abuso indescriptible, cruel, dentro de una prisión federal de alta seguridad en Thompson, Illinois. Llegaron a la conclusión de que es una de las penitenciarías más peligrosas de Estados Unidos. Siete reclusos habían muerto violentamente en Thompson solo desde el año 2020. Sue Phillips, cuyo hijo Matthew fue encerrado en la prisión, cree que los miembros del personal alojaron deliberadamente al prisionero judío con supremacistas blancos. Fue golpeado y pisoteado hasta la muerte por sus propios compañeros de celda. Desde entonces, dos reclusos han sido apuñalados fatalmente y dos fueron ahorcados. Bobby Everson, de 36 años, fue encontrado muerto por un traumatismo por objeto contundente solo unas semanas después de escribir una carta a un miembro de la familia en la que dice que sospechaba de que los miembros del personal lo estaban emparejando con compañeros de celda que probablemente tendrían conflictos con él. Thompson es una unidad de gestión especial designada, una unidad disciplinaria destinada a los presos más peligrosos, incluidos los líderes de pandillas. Se inauguró en 2019 después del cierre de otra instalación de gestión especial en Lewisburg, Pensilvania, que también era conocida por sus altos índices de violencia. Hasta el momento las condiciones de Thompson parece ser aún peores, lo que quizás indica que la Oficina Federal de Prisiones debe considerar nuevos métodos para manejar a los reclusos de alto riesgo antes de que se pierdan más vidas innecesariamente. 3. Prisión de Gitarama. Ubicada en las afueras de la capital de Ruanda, Kigali, la prisión de Gitarama fue construida en 1960 como una instalación de vivienda para trabajadores británicos. Más tarde se convirtió en una prisión para albergar a unos 400 presos, pero actualmente alberga a más de 7.000 reclusos que se apiñan en la pequeña propiedad como sardinas. En su apogeo, tras el genocidio de Ruanda, a mediados de los 90, algunos no tuvieron más remedio que dormir en letrinas llenas de desechos humanos. A los presos se les da muy poca comida y están plagados de hambre constantemente aquí. Los rumores afirman que algunos han recurrido a comerse los cuerpos de los muertos, incluidos los reclusos que han perecido a causa de enfermedades, heridas y violencia que generan las condiciones de hacinamiento. En un lugar donde es casi imposible acceder a la atención médica, los presos que se enferman o se lastiman normalmente no tienen más remedio que esperar que su enfermedad no los mate. En 1995, cuando el hacinamiento estaba llegando a su peor momento, la portavoz de la Cruz Roja, Brigitte Troion, afirmó que hasta seis personas morían diariamente en Gitarama. Muchos sufrieron gangrena por estar parados descalzos en el piso de riesgo biológico y cubierto de heces, y algunos incluso habían perdido los dedos de los pies. En ese momento se dijo que el hedor de la carne podrida y las heces se podía oler hasta una milla fuera de la prisión. Los convictos más severamente castigados se mantuvieron en la oscuridad casi completa en un edificio tan estrecho que muchos tenían miedo de sentarse porque podían morir aplastados. Mientras tanto, el excomandante de Gitarama, el teniente coronel Charles Cayonga, admitió que era posible que personas inocentes estuvieran detenidas allí. Si bien no está claro si las condiciones siguen siendo tan malas, Gitarama sigue siendo conocido como un infierno en la tierra, donde los reclusos quedan con un sufrimiento inimaginable. 2. Prisión del Delfín Negro. La prisión del Delfín Negro, también conocida como Colonia Penal Nº 6, tiene un historial de encarcelamiento que se remonta a 1745, cuando servía como cárcel para los reclusos condenados a una vida de trabajos forzados. Se encuentra cerca de la frontera con Kazajistán y es una de las prisiones más antiguas de Rusia. La instalación es el hogar de los criminales más peligrosos del país, incluidos asesinos en serie, terroristas, caníbales y más. La mayoría son asesinos. Hay alrededor de 700 reclusos en la prisión del Delfín Negro que han matado a más de 3.500 personas, con un promedio de 5 asesinatos por recluso. Los presos están bajo vigilancia por video las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y están constantemente encerrados en pequeñas celdas para una o dos personas, equipadas con tres puertas de acero. Las celdas se someten a registros diarios, mientras los reclusos hacen ejercicio al aire libre, en jaulas durante solo 90 minutos al día. Durante un periodo de 16 horas, desde que se despiertan hasta que se acuestan, los presos no pueden sentarse ni acostarse en sus literas. Los guardias revisan las celdas cada 15 minutos para asegurarse de que los reclusos que están adentro no se entretengan con nada más que libros, periódicos o radio, y cuando se trata de comida, es muy deficiente. La dieta de los reclusos consiste principalmente en sopa, que se sirve unas 4 veces al día. Los recién llegados son transportados a la prisión con los ojos vendados, por lo que no pueden familiarizarse lo suficiente con la región o el diseño de la prisión para tramar un plan de escape o un ataque a los guardias. A los presos también se les vendan los ojos, se les esposa a la espalda, y se les obliga a caminar doblados por la cintura cuando los llevan de un edificio a otro. Sus interacciones entre ellos están muy restringidas y, por lo general, también se desaconsejan. Hablando con National Geographic, un guardia dijo que dobla la lengua hacia atrás para referirse a los reclusos como personas, y que no siente simpatía por ninguno de ellos, lo que deja claro que la prisión del Delfín Negro no es un lugar donde los prisioneros y el personal se hablan. 1. Campos de trabajo de Corea del Norte Corea del Norte alberga una gran y creciente red de gulags que tienen similitudes con las condiciones de los campos de concentración nazis. Poco se sabe sobre lo que sucede dentro de las docenas de campos de trabajos forzados que se dice albergan a casi 200 mil reclusos. Se sabe que solo una persona escapó de una de estas inquietantes instalaciones. Shin Dong-hung nació en el campo de internamiento de Kaechon, también conocido como Campo 14, a principios de los 80. Sus padres estaban presos allí a los que se les permitió casarse, pero no pudieron elegir a su propia pareja. Al igual que muchos de los que están encerrados en campos de trabajo de Corea del Norte, fueron acusados de cometer crímenes contra el Estado, lo que esencialmente incluye incluso el más mínimo desacuerdo con las estrictas agendas e ideologías de la dinastía Kim. Cuando era niño, Shin vivía con su madre y rara vez veía a su padre, que se quedaba en otro lugar. No pudo vincularse con su madre gracias a la escasez constante en el campamento, lo que hizo que la viera simplemente como una competencia por comida. Los prisioneros del Campo 14 trabajan en una mina y en una planta hidroeléctrica cercanas. La violencia es simplemente una forma de vida entre los guardias, que rutinariamente golpean y ejecutan a los reclusos por cometer incluso las ofensas más pequeñas, o por no seguir el ritmo extenuante que les exige el personal. En un momento, Shin se vio obligado a ver cómo mataban a su madre y a su hermano por planear una fuga. Aquellos que no son golpeados por crueles guardias a menudo mueren de hambre, agotamiento y enfermedades. Finalmente escapó en 2005 mientras trabajaba en una montaña remota con poca supervisión y logró colarse en el territorio chino. Shin tenía 20 años cuando experimentó el mundo exterior por primera vez en su vida y desde entonces ha ayudado a crear conciencia sobre los horrores que ocurren dentro de los brutales campos de trabajo de Corea del Norte. Gracias por ver el video de hoy, soy Jesús, no olvides suscribirte, hasta la próxima.